mensajes de los ángeles para ti ángel de la caridad más consejo de tu ángel y decreto para la riqueza y abundancia ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel de la caridad y te dice siempre tu mente humana se decantará por la venganza el egoísmo los malos deseos y las malas acciones hacia los demás ahí en esos momentos es cuando debes poner fin a esos pensamientos nocivos que tanto daño te hacen y que no provienen de tu ser sino de tu ego buscando siempre una falsa ilusión en el ser no existe nada contrario al amor y es fácil distinguir siempre tus pensamientos comprueba siempre también si tus acciones favorecen o perjudican a la humanidad o a alguien en concreto y a continuación decide si debes actuar de la manera que has previsto o por el contrario debes reflexionar unos segundos para averiguar desde dónde estás tomando esa decisión si desde el ego o desde el ser el mensaje de hoy del ángel de la caridad te dice que pienses y te decidas sobre qué es lo que deseas en una situación complicada que se te presentó y que aún no has resuelto esta situación te está dando vueltas en la cabeza y te ha mantenido en la incertidumbre por medio de tu intuición tomarás la mejor decisión debes dejar atrás tus barreras mentales que te proporcionan miedo y ya no puedes seguir esperando has dejado de hacer muchas cosas debido a tus miedos a tu incertidumbre y a todo lo que tu mente humana te proporciona y a la cual obedeces te sentirás bastante alegre gracias al encuentro que tendrás con una persona con la cual hace años que no te relacionas debes aprovechar este momento y disfrutar al máximo comenzarán a ocurrirte situaciones maravillosas así que aprovecha las oportunidades y de la mano de tu ángel se te abrirán las puertas en un asunto que te mantenía preocupado durante bastante tiempo sal de la rutina porque lograrás dar un giro completo que beneficiará tu economía domina el miedo y avanza no permitas que tus miedos de condición en tu vida ten fe y confianza en ti mismo hoy tu ángel te dice estas influencias de estos días te pueden ayudar a desenmascarar personas que te han estado engañando durante años estas personas pueden estar relacionadas con tu trabajo o en tu círculo de amigos no dejes que nadie te humille con palabras o comentarios que te puedan hacer daño ya no eres la misma persona de antes y ahora eres fuerte como para enfrentarte a cualquiera no eres una alfombra para que te pisen en la salud hoy presta atención a los riñones y estómago nos vemos en el camino solo ama sigue la enseñanza espiritual diaria en dije un punto net para entender todas las enseñanzas del maestro jesús decreto para la riqueza y abundancia yo soy la abundancia y la prosperidad en acción gracias padre que siempre me oyes este decreto lo debes realizar durante nueve días abrazos de luz a tu alma hasta mañana